Hace 15 días hablamos de los pensamientos, de la depresión, de la tristeza, usted tiene que compartir eso con personas, porque hay personas que lo necesitan, amén Y hoy vamos a hablar acerca de mi casa y yo, mire, antes de eso quiero decirle algo que encontré, una frase que encontré, quiero que la escuche con mucha atención Dice, si usted habla sobre sus pruebas, dificultades, lo que no tiene, lo mala que es su familia, entonces su fe se va a debilitar y se hará conforme a lo que usted diga Se va a hacer en su casa conforme a lo que usted esté diciendo, pero empiece a hablar sobre el poder maravilloso que hay en su Padre Celestial Y sobre lo que dice la palabra de Dios, entonces su fe crecerá a pasos agigantados Lea conmigo lo que dice Proverbios capítulo 6 y verso 2, dice, te has enredado con las palabras de tu boca, ¿qué hacen las palabras de su boca? Usted se va enredando, eso pasa con la gente que dice mentiras, dice una y para taparla le toca decir otra y se va enredando Y después ya no se acuerda cuál fue la que dijo al principio, pero dice, te has enredado con las palabras de tu boca Y has quedado atrapado, diga conmigo atrapado, en los dichos de tus labios Lo que usted dice lo atrapa, lo que usted dice lo enreda, entonces es mejor empezar a hablar bien Hay un poder tremendo en lo que decimos y escuche esto con mucha atención Sin ninguna duda cada persona habla de lo que está lleno su corazón Quiere conocer cómo está una persona, hable con ella un rato y va a empezar a conocerla Cada uno habla de lo que tiene su corazón, pero para eso estamos aquí, para empezar a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios ¿Están de acuerdo con eso? Segunda carta de los Corintios capítulo 4 y verso 13, solamente quiero animarlo un poco más a hablar la palabra de Dios Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé Y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos ¿De qué habla usted? De lo que cree Sin ninguna duda cada uno de nosotros habla de lo que está creyendo Pero estamos aquí para un proceso de renovación de nuestros pensamientos Y empezar a hablar lo que la palabra de Dios dice Y entre más usted hable lo que la palabra de Dios dice Su fe va a empezar a crecer Se va a empezar a ser fuerte Y usted va a recibir conforme a lo que usted hable Estuvimos en un seminario de familias, aquí más o menos hace un año Los que estuvieron, no me dejan decir mentiras Nos regalaron unas planticas pequeñas Y la persona que estaba dirigiendo el seminario dijo Se han hecho experimentos donde se tienen dos plantas sembradas al mismo tiempo Y a una de las plantas se le empieza a hablar mal Y se le dice, tú no vas a crecer Porque eres mala, porque eres fea Tú no vas a crecer Y a la otra se le habla bien Eres hermosa, vas a crecer alto Vas a producir frutos Y esos experimentos han mostrado Que a la plantica que se le habla mal Empieza a chilarse Empieza a morirse Porque la palabra que sale de su boca Tiene un poder tremendo Cuanto más imagínese de la manera como le habla a usted A su esposa o a sus hijos ¿Qué producen ellos? Pues si usted habla vida ¿Qué va a producir? Pero si usted habla muerte ¿Qué va a producir? Y acá dice Creí Por lo cual Hable El que tiene fe Se tiene que mantener firme Salmo 43.5 ¿Y por qué voy a inquietarme? ¿Y por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza ¿Y todavía qué? Él es mi Salvador y mi Dios Cuando venga la angustia Cuando venga la angustia Cuando venga la prueba Cuando venga la desesperación Porque de hecho Con certeza va a venir Usted tiene que pararse Y alabar el nombre del Señor Cuando Pablo y Silas Estaban en la cárcel Presos En el cepo Dice que alababan Tan fuerte a Dios Que vino un terremoto Y abrió Todas las celdas De la cárcel Entonces vamos a alabar Al Señor En medio de la dificultad Y tenga este salmo Ahí para estar peleando ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios Pondré mi esperanza Y todavía Lo alabaré Porque Él es mi Salvador Y mi Dios Pero la palabra de hoy Se llama Mi casa y yo Y yo quiero mostrarle Lo que dice La palabra de Dios Acerca de su familia Así que vamos a estudiar Hoy lo que dice La palabra Acerca de nuestra familia Y vamos a empezar Con Génesis capítulo 12 Y verso 3 Dice Bendeciré a los que te bendigan Y maldeciré a los que te maldigan Por medio de ti Serán bendecidas Todas las familias De la tierra ¿Sabe esta palabra Para quién es? Para el que está sentado Al lado suyo Mírelo y felicítelo Y diga Oiga que bien Por medio suyo Van a ser bendecidas Todas las familias De la tierra Pero cada uno De ustedes Tiene la responsabilidad De apropiarse De este versículo Y decir Por medio mío Mi familia Va a ser Bendecida Usted Es el único Responsable De que su familia Sea bendecida Porque sabe que Usted es la luz De esa familia Y quizás Cada uno De ustedes Ya está cansado De decirles De invitarlos De leerles Biblia Usted no se puede cansar Porque es su familia Usted no se debe cansar Porque ellos son su familia ¿Usted los quiere? ¿Usted los ama? Pues ahora Cuando usted lee la palabra Y entiende Que el paso por este mundo Es temporal Pero la eternidad Es eterna Usted no se puede cansar De bendecir a su familia Usted tiene que buscar medios Usted tiene que decir Mire, el otro domingo Voy a hacer un almuercito En la casa Vengan Y cuando vengan Los bendice con palabra Los bendice con oración Eventos que hay en la iglesia Usted tiene que invitar A su familia Pero cada uno De nosotros Debe tener La responsabilidad De entender Que por medio de nosotros Es que nuestra familia Va a ser bendecida Entiéndame algo Usted es luz Y ha sido puesto en su casa En medio de sus primos Tíos, hermanos Sobrinos Para alumbrarlos Para decirles Que hay un Dios Que hay un Jesús Que murió y resucitó Por nosotros Y que Cristo Viene pronto por nosotros Salmos capítulo 127 Versos 1 y 2 Dice Si el Señor No construye la casa El trabajo de los constructores Es una pérdida de tiempo Si el Señor No protege la ciudad Protegerla con guardias No sirve Para nada Si el Señor No edifica el hogar Ese hogar Está destinado A fracasar Y el trabajo De los constructores Es una pérdida De tiempo Diga conmigo Pérdida de tiempo No sé cuántos De los que están acá Les gusta perder el tiempo Aprendí algo La única posesión Que cada uno de nosotros Tiene Es el tiempo Usted no tiene dinero Usted no tiene propiedades Usted no tiene familia Ellos simplemente Están ahí un rato Usted los administra Los acompaña Se van a ir Pero la única Posesión real Que cada persona En la vida tiene Se llama tiempo Y como no entendemos eso Lo desperdiciamos mucho El dinero es prestado ¿Cuántos saben Que el dinero es prestado? Hay que saberlo administrar Por más que usted Lo abrace Y lo esconda Abajo de la cama Va a desaparecer ¿Pero qué está diciendo Dios al respecto De nuestra familia? Que si el Señor No construye la casa El trabajo De los constructores Es una pérdida De tiempo Si el Señor No protege la ciudad Protegerla con guardias No sirve para nada ¿Saben algo? Papás que están acá De niños adolescentes Quisieran perseguirlos Ponerles cámaras GPS ¿Dónde estará el muchacho? ¿Será que está Con buenos amigos? ¿Será que está Consumiendo droga? ¿Será que está Tomando alcohol? ¿Será que fuma cigarrillo? ¿Será que está robando? ¿Será que está Fornicando? ¿Qué estará haciendo Mi hijo? ¿Saben algo? Si Dios cuida a sus hijos Usted no tiene por qué Angustiarse Él los cuida Y nos angustiamos Le ponemos alarma A la casa Cámaras La aseguramos Con el seguro De todo riesgo Pero el mejor seguro Es Dios Porque si el Señor Protege la ciudad No necesitamos guardias Yo he escuchado De gente Que tiene que Mandarle poner Un detectivo A su esposo A ver dónde está Si Dios está En la casa Él es un cordón De tres dobleces Que no se rompe Usted no necesita Detectives Porque sabe Que el Señor Está cuidando A su esposo O a su esposa El seguro Más seguro Para nuestra casa Y nuestra familia Es que Dios Este En el centro ¿Cuántos creen eso? Y el verso 2 dice Es inútil Que te esfuerces Tanto desde la mañana Temprano Hasta tarde En la noche Y te preocupes Por conseguir alimento Porque Dios Da el descanso A sus amados ¿Saben? Personas Se desesperan Y corren Buscando las bendiciones Tengo que ir por plata Tengo que ir por trabajo Tengo que ir por clientes Tengo que ir por Provisión Proveedores Pero la palabra dice Busca primero El reino de Dios Y su justicia Que todas las otras cosas Yo te las voy a añadir Las personas Tienen al revés Las prioridades Van y buscan Primero el trabajo Y dejan de último A Dios Y la palabra dice Busquen primero a Dios Y yo les doy su trabajo Es inútil Que se esfuercen Tanto desde la mañana Hasta tarde En la noche Y te preocupes Por conseguir alimento Ahora alguien No me vaya a decir El lunes No renuncie al trabajo Ya no me voy a preocupar Más por conseguir Alimento La palabra ya me habló No Hay que trabajar Pero el trabajo No es la prioridad La prioridad es Dios ¿Qué dice la Biblia Acerca de los padres? De Euteronomio Capítulo 6 Versos 6 al 7 Apréndete de memoria Todas las enseñanzas Que hoy te he dado Y repítelas A tus hijos A todas horas Y en todo lugar Cuando estés en tu casa O en el camino Cuando te levantes Cuando te acuestes Una instrucción Para los papás Apréndanse de memoria Las enseñanzas Que hoy les he dado Y repítelas A tus hijos A todas horas Y en todo lugar Todos los días Un papá debería Estarle diciendo A sus hijos La palabra Y estársela Repitiendo Ahora Ahora Varíela Porque si todos los días Es Mi hijo Honre a su padre Y a su madre Mi hijo Honre a su padre No, no El muchacho Le va a decir Papá No se sabe otra Mire que en Deuteronomio 6 Dice que aprenda De memoria Más Otras cositas Alguien estaba Contando una vez Un testimonio Y decía Yo en el colegio No fui de los buenos O de los mejores Porque fuera muy inteligente Fui de los buenos O de los mejores Porque cuando salía De mi casa Mi mamá me decía Tienes la mente De Cristo Y todo lo puedes En él Y hoy eres Más que vencedor Y el señor Te está poniendo Por cabeza Y no por cola Estás en lugares Altos Porque eres luz Usted se imagina Mandar a su hijo Todos los días Al colegio Con una palabra De esas Usted no tendría Que estar cada trimestre Venga a ver Que le voy a dar Por haber perdido Veinte logros Usted no tendría Que hacer eso Porque la mente De Cristo Estaría en él Recibiendo Recibiendo Porque sus papás Se encargan Todos los días De poner palabra En el corazón De sus hijos Ahora si van A la universidad No le digan Los ojos del señor Están sobre todo lugar Te están mirando No, la palabra No es para amenazar La palabra Es para confortar Para instruir Para animar Pero papás Miren que tremendo consejo Nos está dando la palabra Háblale a tus hijos En todo lugar Cuando vayas por el camino Yo he visto papás Que llevan sus niños Al colegio en bicicleta Mientras van ahí En la bicicleta Deberían irles dando palabra O en el carro Y cuando lleguen A la casa otra vez Cuando se levanten Cuando se acuesten Y si está despierto ¿Qué importa? Y si está dormido No importa Pero proclame sobre él Todo el tiempo La palabra Usted no tiene por qué Estar en angustia Si su hijo está en drogas Si su hijo está Con malas amistades Usted debe estar En una angustia Permanente De no pasar un día Sin declarar palabras Sobre sus hijos Y miren esto Que está acá Se lo voy a leer tal cual Porque no quiero Que pierda el sentido Escuchen papá Sobre todo Le provees ropa Y alimento A tus hijos Le das para sus necesidades De educación Antes de todo Deberías proveerle La palabra de Dios Eso le asegura A tu hijo Que cuando le des Las demás cosas Primero Sea una persona Agradecida Y segundo Le dará Un buen uso A todas las bendiciones Que Dios le envía A través de tu mano Usted papito Mire le compré Las Nike Y ya le compré La S-Boss ¿Ya salió la dos? No sé La S-Boss One Chévere papás Provéanles Pero antes de eso Provéanles palabra Porque la palabra Los va a enseñar Primero a ser agradecidos Con Dios Y con ustedes Y segundo A darle buen uso A cada cosa Que ustedes les dan Y usted debería decir El Señor Nuestro Dios Nos ha bendecido Y por eso Tú tienes esa chaqueta Por eso Tú tienes ese pantalón Por eso Puedes ir a esa universidad No es porque yo Tenga plata La plata Se puede acabar mañana Pero el Señor Nuestro Dios Es el que te bendice Y te da todas las cosas Así que primero Sea agradecido con Él ¿Ven la diferencia? ¿Están viendo La diferencia o no? Hay que empezar A formar Hogares Cristianos Y un hogar cristiano No es un hogar Que vienen los Diez de la casa A la iglesia juntos Eso no es un hogar cristiano Un hogar cristiano Es un hogar Donde la palabra Está ahí metida En el centro Todo el tiempo Papá Solo quiero hacerte Una pregunta ¿Cuándo fue la última vez Que le enseñaste O le predicaste Una palabra a tu hijo? Génesis 27 37 Y 38 Está hablando Isaac Y dice He puesto a Jacob Como tu amo Dijo Isaac A Esaú Y he declarado Que todos sus hermanos Serán sus siervos Le he garantizado Abundancia de grano Y de vino ¿Qué me queda Para darte a ti Hijo mío? Verso 38 Pero acaso tienes Una sola bendición Oh padre mío Bendíceme también a mí Le rogó Esaú Entonces Esaú Perdió el control Y se echó a llorar Está hablando la historia De cuando Jacob Se le adelanta A Esaú Y le roba La bendición De su papá Y después cuando llega Esaú Y le dice a Isaac Bendíceme Isaac le dice Ya le di toda la bendición A Jacob Y miren lo que dice acá Acaso Tienes solo una bendición Padre mío Bendíceme también a mí Le rogó Esaú Y entonces Esaú Perdió el control Y se echó a llorar ¿Sabe qué causa Que un papá no bendiga A su hijo? Ganas de ponerse a llorar ¿Por qué los judíos Son tan prósperos? Son tan poderosos Son una nación tremenda Que siempre va hacia arriba Porque sus papás Tienen completamente claro Que a sus hijos Hay que bendecirlos Todo el tiempo Un papá tiene que bendecir A su hijo Porque un hijo Que no es bendecido Por su papá No le queda otra cosa Que echarse a llorar Cuando Esaú Se dio cuenta Que Isaac Ya no tenía más bendición No le dieron ganas Sino de llorar ¡Qué terrible! A mí me parece impresionante Cuando yo escucho Que mi mamá y mi papá Están orando Por la mañana Por nosotros Uno está tranquilo Yo estoy tranquilo Porque sé que ellos Están orando Por mi familia Pero papás Oren Por sus hijos Que tremendo sería Que el domingo En la noche Ya el lunes Va a empezar la semana Ya no se van a volver A ver sino Como dos veces A comer en la semana De resto Uno ya no vuelve a ver A los hijos Hasta que vuelve El otro fin de semana Que tremendo sería Que tremendo sería Que el domingo En la noche Se reuniera Y les dijera Te voy a bendecir En esta semana Siéntate acá Y pone su mano En la cabeza De su hijo Señor Esta semana Tú lo vas a guardar Tú lo vas a acompañar Vas a hacer Lo que hiciste Con Daniel Y sus amigos Lo vas a hacer Diez veces mejor Que todos En lo que emprenda Él va a estar En lugares altos Tu ángel Lo va a guardar Ir adelante de él Abriéndole camino Abriendo puertas Que nadie puede abrir Cerrando puertas Que nadie puede cerrar Porque solo tú eres luz A su camino Que tremendo sería eso No le parece Pero está en otro país Y que importa Ya existe el Skype El Whatsapp Papás Ustedes tienen Una responsabilidad Sobre sus hijos No es darles plata No es darle Para la hamburguesa No es darle Para la Xbox Es bendecirlos Es bendecirlos Con que cuidará El joven Su camino Con guardar La palabra De Dios Es una bendición La palabra Pero papás Ustedes tienen Otra responsabilidad Con sus hijos Proverbios 3.12 Pues el Señor Corrige a los que ama Tal como un padre Corrige al hijo Que es su deleite Quizás uno no entiende Este versículo Hasta que tiene hijos Porque para mí Mi hijo es mi deleite Yo quiero llegar Del trabajo Y abrazarlo Y a él ya Ya tiene Dieciocho meses Ya le desespera Que yo lo abrace Y no lo suelte Y a mí no me importa Porque es mi deleite Un hijo Es un deleite Un hijo Es uno mismo En chiquito ¿Si o no? Papás No sé si ya Dos sea lo mismo O tres Pero al menos Uno que yo tengo Es uno mismo En pequeñito Y aunque es mi deleite Ya lo corrijo Porque si no corrijo Su conducta Él se va a volver Una persona Rebelde Y dice que Dios Corrige ¿A quienes corrige? Papás Si ustedes aman A sus hijos Corríjanlos Amar a un hijo No es darle todo Es corregirlo La palabra de Dios Dice que los papás Están ahí Para estorbar A sus hijos ¿Qué significa Estorbar a los hijos? ¿Dónde está? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué no me llama? ¿Por qué se gastó Esa plata en eso? Cuando él se case Y se vaya de su casa Bueno, usted ya Solamente lo va a poder aconsejar Pero mientras un niño Un muchacho Viva en su casa Es su responsabilidad Corregirlo No se equivoquen La iglesia No tiene responsabilidad De corregir a sus hijos El colegio No tiene responsabilidad De corregir a sus hijos Solamente los acompañamos En un proceso de formación Pero el que corrige al hijo Es el papá Y la mamá Entonces ¿Por qué les estoy diciendo eso? Quizás alguien Estará pensando Pero no nos iba a hablar De cómo ayudar A que la familia Sea salva Bueno, pues es que Esto es medicina preventiva ¿Para qué esperar a decir? Venga, ayúdeme Con el muchacho Se está portando mal ¿Para qué esperar A ese momento Si la palabra de Dios Nos dice Primero, háblele palabra Bendígalo Y corríjalo Y así vamos a ahorrarnos Dolores de cabeza Aún así quizás Se van a apartar Y van a cometer errores Obvio Pero menos Y si alguien Está orando por su familia Por un hijo Que está rebelde Por un esposo Que está rebelde Por una esposa Que está rebelde Por unos papás Desjuiciados Quiero decirle No se puede cansar De batallar por su familia Génesis 32, 26 Dice Entonces el hombre Le dijo Suéltame Que ya está por amanecer No te soltaré Hasta que me bendigas Respondió Jacob Esto va con lo que Le dije al principio Usted no se canse De pedir por su familia No suelte a Dios En oración Por su familia Hasta que él Los bendiga Porque seguramente Hay personas que dirán Me cansé de orar Me cansé de pedir Me cansé de aguantarlos Me cansé de decirles Usted no se puede cansar Porque es su familia Es su sangre Es su ADN Es su genética Usted no se puede cansar Y usted tiene que Orar a Dios Y clamar a Dios Y no soltar a Dios ¿Hasta cuándo? No te soltaré Hasta que me bendigas Y le voy a dar Algunos versículos Para orar por su familia Para hablar palabra Por su familia Sería bueno Que tomaran apuntes De esto Segunda carta A los Corintios Capítulo 5 Y verso 7 Dice pues Vivimos Por lo que creemos Y no por qué Vivimos por lo que creemos Y no vivimos Por lo que vemos Eso se llama fe Hay testimonios De personas Incluso de pastores Con hijos En adulterio En alcoholismo En drogadicción Que a pesar de verlo Llegar borracho Y drogado Y se acostaban En su cama Perdidos No saben ni de quién Eran vecinos Y están ahí Los papás van Oran Y dicen Eres un tremendo hijo Eres una bendición Eres obediente Eres disciplinado Eres sabio Eres grande Eres valiente Y el hijo Con un tufo Quizás vomitado Quizás terrible Pero nosotros Los que creemos En Dios No andamos Por lo que estamos Viendo Sino por lo que Estamos creyendo ¿Me están entendiendo? Y usted puede tener Un esposo Una esposa Unos hijos Que son terribles Y usted los ve Y dice Si ese que está Ya parado Supiera Cómo es mi casa Y yo le puedo Y yo le puedo decir A mí no me interesa Cómo es su casa A mí me interesa Lo que la palabra De Dios dice Y si la palabra De Dios dice Que es posible Yo creo que es posible Que su casa Cambie Porque si usted Me dice Que su historia Es terrible Se puede sentar A hablar conmigo Y yo le tengo Probablemente Algunas historias Más terribles Que las suyas No mías Gracias a Dios Pero las he escuchado Y he visto El testimonio Y he visto El cambio Y he visto Cómo están en la iglesia Sirviendo al Señor Entonces cuando usted Este viendo Su casa Y su familia Usted no viva Por lo que está viendo Usted viva Por lo que está creyendo Porque Dios cree Que su familia Tiene oportunidades Ahora quiero Preguntarle algo Cuando usted Conoció al Señor Se estaba portando Muy bien Era muy bueno Dios lo llamó Porque usted Era un angelito Y dijo Ay no Este es infaltable En mi iglesia Que tremenda persona Se me escapó Un ángel del cielo Y encarnó en él Pues si es su caso Usted debería estar Predicando acá Porque no es mi caso Cuando Dios me llamó Yo no estaba En lo mejor de mi vida Ni en lo más obediente De mi vida Ni en lo que me sintiera Más orgulloso De mi vida Yo no sé Dios Que vio en mí Pero si él vio algo Me sacó Me pulió Me sigue puliendo Y ahora me ponía acá Para decirle Si lo hizo conmigo Lo va a hacer Con cualquier persona Porque no andamos Por lo que vemos Sino por lo que creemos Y usted está orando Y usted le dice A Dios Señor No te soltaré Hasta que me bendigas Y ve a su familiar Y lo ve peor Pero no voy a soltar Al Señor Hasta que lo bendigas Porque no ando Por lo que veo Sino por lo que creo Y Dios tiene el poder Hechos 16, 31 Otra palabra Que nos puede servir Para nuestra familia Ellos le contestaron Cree en el Señor Jesús Y serás salvo Junto con todos Los de tu casa ¿Cuántos de tu casa? Todos ¿Qué tal la palabra? Cree en el Señor Jesús Y serás salvo El 75% de tu casa ¿Dice? ¿Qué dice? Y no importa Cuánto tiempo pase Mientras haya vida Siempre hay esperanza Pueden pasar 5, 10, 15 años Pero Dios tiene un tiempo Para esas personas Y Él los va a traer Porque si tú crees en Jesús Tu casa va a creer en Jesús Génesis 17, 7 Yo confirmaré mi pacto contigo Y con tus descendientes Después de ti De generación en generación Este es el pacto eterno Yo siempre seré tu Dios Y el Dios de todos tus descendientes ¿Qué tal yo crea y mis hijos no? Tranquilo Si usted cree en Dios Va a ser el Dios de sus hijos también Si Él prometió Él lo va a cumplir Josué 24, 15 Pero en cuanto a mí Y a mi familia ¿Qué pasa? ¿Quién se pone primero En ese orden? El mismo Pero en cuanto a mí Y mi familia ¿Qué pasa? Por último Salmo 127 Versos 3 y 4 Dice Los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte Los hijos no son un estorbo Los hijos no son una carga Los hijos no son una desgracia Los hijos son un regalo de Dios Y son una recompensa de su parte Los hijos que le nacen a un hombre joven Son como flechas en manos de un guerrero Qué bueno es tener ahí hijos que estén creciendo Para ayudarnos Quiero terminar con lo que les leí al principio Si usted habla de sus pruebas Si usted habla de sus pruebas Dificultades Lo que no tiene Y lo mala que es su familia Entonces su fe se va a debilitar Y conforme a su fe Se hará Empiece a hablar sobre el poder maravilloso Que hay en su Padre Celestial Sobre lo que dice la palabra de Dios Y entonces su fe crecerá A pasos agigantados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!